Hoy también fuimos de alguna manera noticia, en realidad parece una primicia, pero es un tema que se viene, el famoso tema de la administración fraudulenta que se nos imputaría el ingeniero López, a mí y a otros funcionarios de este ministerio. Uno lee la nota del Diario de la Nación y el socio Clarín, pero en este caso es un socio menor porque acompaña a la operación mediática pero la operación es del Diario de la Nación, el fiscal que es el doctor Estornelli, que todos ustedes lo conocen y yo también porque fue colega mío cuando él fue Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y por supuesto nosotros jamás hacemos calificaciones sobre los funcionarios judiciales, pero fue el mismo fiscal que llevó adelante la causa escanca inicialmente que después, por supuesto, después de arrastrarnos por la mugre y por el barro a un montón de compañeros funcionarios, o sea, el peronismo inclusive en particular quedó fuera de discusión que no había habido sobreprecio ni administración fraudulenta ni absolutamente nada, por lo menos en relación a la gestión del Ministerio de Planificación. Pero mientras tanto, siempre es a mitad de año, la causa escanca fue a mitad de año, ahora esto. Pero este tema del sobreprecio en el... estamos hablando del monumento Evita, el único monumento Evita que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que está enclavado en el edificio del Ministerio de Obras Públicas. La denuncia que eleva el fiscal al juez está basada en artículos periodísticos del diario La Nación, que fueron oportunamente desmentidos, absolutamente y plenamente desmentidos por el ingeniero López en marzo de este año. El 21 de septiembre del año pasado arranca esta campaña del diario La Nación contra la figura de Eva Perón, pero fundamentalmente contra la decisión de la Presidenta de ponerla allí. Y por supuesto también en contra de esta visión que López planteaba bien, que tenemos nosotros, de entender al kirchnerismo o esta etapa de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que nosotros vamos a llamar kirchnerismo, y seguro que la historia la denominará seguramente de mejor manera o de otra manera. También hay un editorial de La Nación, 30 días después de la inauguración. La nota central del diario, no estamos hablando de una nota de un periodista, no, esta nota es la nota firmada por Bartolomé Mitre, ahí es Nieto, que es el director. Escuchen bien esto, dice, los afanes hegemónicos del gobierno y el uso de espacios que son del Estado también están presentes en la avenida 9 de Julio. Vaya uno de sur a norte o de norte a sur, esto es una muestra pero de gorilismo sublime, ¿no? De norte a sur, vaya uno de sur a norte o de norte a sur, siempre chocará con la imponente imagen de Eva Perón. Lo que quiero decir, no nos dejemos engañar por las operaciones, así como atacaron esa obra, van a atacar estas obras, le van a molestar la cloaca, el monumento a Jauretche, bueno, estas son las operaciones y esta es la política de la que vamos a hablar claramente entre nosotros y para eso nos juntamos. Gracias por ver el video.